Vamos a conversar ahora sobre el juego La Onda de mi cole para aprender mejor. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este juego? ¿Quién lo está promoviendo? Bueno, lo promueve UNICEF y para que nos cuente más de qué se trata, porque es una experiencia exitosa que de repente aquí lo pueden compartir en otras regiones del país. Estamos con Sara Goyeneche, ella es coordinadora de este juego y es representante de UNICEF. Y también estamos con Edward de la Cruz, él ha sido alumno del colegio Juan Andrés Vivanco Amorín, y él ha sido uno de los alumnos que ha sido parte de este juego. Sara y Edward, a los dos, bienvenidos a la buena educación. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos primero Sara, ¿de qué se trata este juego La Onda de mi cole para aprender mejor y más? Muy bien. La Onda de mi cole es un juego que promueve UNICEF desde el 2008, que tiene como objetivo generar un espacio por el cual niños, niñas y adolescentes, estudiantes de colegios públicos y privados de Lima y el Callao puedan jugar, puedan participar y puedan expresar sus opiniones sobre temas que les involucran, temas que son de interés para ellos y están relacionados con sus propios derechos. ¿Y dónde se realiza? ¿En qué lugares se está realizando el juego? Es un juego que se realiza en Lima y el Callao, es un juego gratuito, estamos ahora en una fase de convocatoria, de invitación a todos los colegios que quieran participar y se realiza, como le comentaba, en Lima y el Callao. O sea, ¿un colegio público o privado puede ser? Colegio público o privado, sí. Ya, por ejemplo, ¿el colegio de mis hijos quiere ser parte del juego La Onda de mi cole para aprender más y mejor? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que inscribirse o llamar? Tiene que mandar un correíto a la dirección unicef.buenaondaperu.org, indicándonos cuál es su nombre, cuál es el nombre de su colegio, en qué distrito está, un número de teléfono y rápidamente el equipo de La Onda de mi cole le va a contactar y le va a mandar una ficha de inscripción muy sencilla, la cual tienen que cumplimentar los directores. ¿Puedes repetir? Sí, la dirección es unicef.buenaondaperu.org. Bien, y estamos con Eduard de la Cruz, él ha sido parte de este juego, así que nos va a contar la experiencia. Cuéntanos qué los motivó a tu colegio a participar y en qué consiste en concreto. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el juego La Onda de mi cole es una experiencia grandísima que yo como exalumno ya del colegio Juan Andrés Vivan Comorín yo viví. ¿Qué nos motivó? En realidad veíamos el juego en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, escuchábamos acerca del juego y quisimos participar, entonces nos dimos con la sorpresa de que realmente es un juego que promueve valores solidarios, trabajamos en grupo, hacíamos figuras, cumplíamos los retos y era muy bueno participar. Y el reto era, consistía en que toda la comunidad educativa participara, tanto padres de familia, madres, alumnos, profesores, director, y autoridades, así incluso autoridades de nuestra misma región participaban en los juegos. Y bueno, Sara, cuéntanos qué temas, con qué temas están trabajando en este juego. Mira, una parte muy importante es que los temas no los decide UNICEF, sino los decide los propios estudiantes. Entonces, en la fase previa al juego, que es una fase que vamos a comenzar justo ahorita, nosotros les preguntamos a los propios adolescentes que ya están inscritos sobre qué temas les interesa. ¿Es para secundaria o todo el colegio puede participar? El foco principal es secundaria porque se necesitan ciertas capacidades de liderazgo para movilizar a toda la escuela. Ahora bien, se ayuda... ¿Pero también se podría integrar primaria como en algunos casos? En algunos casos hay colegios que participan como primaria, pero ahí sí los tutores, los profesores tienen que también colaborar con las tareas de coordinación. Hablemos de los temas principales que se han tocado. ¿Cuánto tiempo tiene ya el juego? El juego nació en el 2008, esta es su séptima edición, y los adolescentes se han movilizado sobre temas como el bullying, la discriminación, el tema de violencia familiar. El año pasado decidieron que querían hablar sobre medio ambiente. Bueno, tuvimos la COP20, Lima Fuesca, sobre el tema de los peligros que tienen las redes sociales, así que intentando promover en su comunidad educativa el buen uso de las redes. Más o menos los temas andan por ahí, pero siempre es un espacio abierto con lo que depende de las decisiones de los chicos. Bueno, pero algo importante de esta experiencia exitosa que está promoviendo UNICEF, este juego, La Onda de mi cole para aprender más y mejor, tiene que ver con los aprendizajes. Imagínense qué tipo de aprendizajes podemos lograr de ese tipo de juegos. Cuéntanos un poco, Edward, desde tu experiencia como participante de este juego, ¿cuáles son los principales aprendizajes que han obtenido ustedes? Bueno, en el juego La Onda de mi cole aprendemos jugando, eso es lo primero. Porque... Ay, pero eso es lindo, ¿no? Porque además acá en el programa siempre hablamos, ¿no? Con los pequeños, con los niñitos, chiquititos, ¿por qué dejarles tareas, no? Los niños aprenden jugando. Claro, tenemos diferentes ritmos de aprendizajes, diferentes habilidades múltiples que justamente en este juego coaccionan y hacen que, y se interrelacionan entre ellos mismos. Los mismos chicos, por ejemplo, de un grado superior se conocen, trabajan en equipo, también generamos solidaridad, responsabilidad, empatía, generamos sobre todo y construimos ciudadanía, que es lo más importante y lo que estamos destacando siempre. ¿Tú sientes que este juego ha cambiado algo en ti? Ha cambiado muchísimo. ¿Qué cosa? Por ejemplo, mi forma de ver el mundo en ese momento. Cómo poder afrontarlo, las dificultades que tenía. Poder superar esos retos juntamente con el equipo Buena Onda. Poder superar el reto porque ya estaba planteado. Y sobre todo lograrlo y apoyarme en todo ese equipo que estaba detrás de mí y que queríamos sacar ese buen producto. Incluso presentamos este producto en el Congreso Pedagógico Internacional porque nos ayudó a reducir la violencia en nuestro colegio. Excelente. Exactamente. ¿El bullying? El bullying. Buen ejemplo. Y justo entre todos los temas dirigimos el tema de la violencia porque era un tema que se estaba dando en nuestro colegio. Queríamos erradicarlo, queríamos disminuirlo. Y después hicimos, yo vengo de municipio escolar, hicimos un censo, una consulta a los chicos del colegio y nos dijeron y nos dimos con la sorpresa de que cuatro de cada cinco alumnos se sentía seguro de poder estudiar en el colegio. Bien. Y gracias a la onda de mi cole, precisamente. Bien. Sara, cuéntanos, bueno, ya tienen algunos años con este juego, ¿cuáles son los retos que se han planteado para este año o para los próximos años? Los retos siempre mandan a la acción. Porque están en Lima ahora. ¿Cuándo vamos a regiones? Bueno, estamos planteándolo, ojalá sea muy pronto, estamos siempre con miras de que cada vez participen más colegios. De momento estamos afianzando muy bien esta estrategia en Lima para luego poder dar el salto a las regiones. Los retos, como le comentaba, mandan a la acción y a la movilización. Entonces han tenido, por ejemplo, el año pasado o el anterior tenían que hacer una figura humana. Entonces los seis líderes de cada colegio, porque primeramente cada colegio selecciona a sus líderes, que son seis, y un tutor que los acompaña. Y somos desde la onda de mi cole que nos comunicamos con estos líderes para ir mencionándoles los retos que tienen que cumplir. Toda la comunicación es por Facebook, que sabemos que los chicos están superactivos. Hay que estar ahí en las redes sociales. Es a través de YouTube, es a través de los correos electrónicos. Una vez que les mandamos los retos, ellos se ponen manos a la obra. ¿Qué retos? Una vez era, como digo, la figura humana dentro del colegio que tenía que involucrar a todos los papás, todos los profesores, directores, estudiantes, etc. Otro año fue hacer un spot que sensibilizara a la gente sobre este tema que ellos habían escogido. Otro año hubo una feria solidaria también. Uno de los puntos fundamentales es que estos retos incitan y promueven que ellos se organicen. Que ellos se organicen, que consulten a sus estudiantes sobre qué temas, de qué manera se pueden movilizar. Que genere un espacio de integración muy fuerte dentro de la comunidad educativa, porque entre todos es que tienen que lograr los diferentes desafíos. Bien, Sara, esta es una excelente experiencia que se puede replicar. Y nosotros los invitamos a que llamen, se comuniquen a la siguiente página, como si lo puedes repetir. Al correo electrónico. Al correo electrónico es unicef.buenaondaperu.org e información sobre el juego la pueden encontrar en www.buenahondaperu.org slash laondadenicole. Bien, muchas gracias a Sara Goyeneche, coordinadora del juego La Onda de mi cole, y también a Edward de la Cruz por compartir la experiencia aquí con nosotros en La Buena Educación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.